¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Antonio Ríos y los chicos aquí! ¡Nos vamos a la pausa! Enseguida en el show del chiste grande ¡Vamos todavía! ¡Y el sorteo nos pide la música! Enseguida le entregamos a los chicos los regalitos del país de las maravillas que han mandado de una bolsita lindísima y de chiqui también la ropa ¡Gracias, Larry! ¡Muchas gracias! ¡Vamos! ¡Todos! ¡Baila Pancho Dotto! ¡En el próximo lugar que hacemos es el sorteo de los billetes de los dos pesos! ¡Y Mavi Güell sortea! ¡Baila Paula Cabela! Yo te enseñé lo que sabes del amor Yo te enseñé a ser toda una mujer Igual que ayer, yo no he escrito en la luna ¡Muy bien! Y de saber, no me daño Vuelves a mí, porque sabes que sufrí Cuando tu adiós me partió por la mitad Aún así, hoy puedo ser feliz Porque me olvidé, porque me olvidé Que me fuiste en tu vida ¡Marcelo por Dios!